Disculpe, señor. ¿Por casualidad reconoce a la chica de esta foto? ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lórgate, cabrón! Disculpe las molestias. ¡Quieto! ¡Dije quieto! ¡Dande el poste ya! ¡Qué mierda son! ¡No podemos tocar contra el camión! ¡Deprisa! ¡Mierda! ¿Va todo bien? Hubo un local hostil. Tuve que neutralizarlo. Otros aún rondan el área. Sal de ahí y ve hacia el pueblo. Toma todas las medidas necesarias para salvar al sujeto. Entendido. ¡Un forastero! ¡No! ¡Ándale, puto! ¡Ya estás! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Resa! ¡Qué dolor! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Agubel! ¡Oh! ¡Ah! ¡Un forastero! ¡Ano! ¡Ahí están! ¡Vamos por ellos! ¡Al combate! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Agárrenlo! ¡Lion! ¿Cómo va todo? ¡Mala pregunta, Hannigan! ¡Siento oír eso! ¡Te enviaré un manual de misión! ¡Espero te sirva! ¡Oh! ¡Le echaré un vistazo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Acá! ¡Caprio! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Quí me eches! ¡Para la chingama! ¡Ubécil! ¡Por allí! ¡No dejes que se escape! ¡Diagos! ¡Vayan por detrás! ¿Quiénes son estos? ¡Bloqueale el paso! ¡Qué problema! ¡Genial! ¡Una motosierra! ¡Mierda! ¡Te voy a matar! Hijo de... ¡Detrás de ti! ¡Vete en la trampa! ¡Detrás de ti! ¡Vete en la trampa! ¡No! ¡No! ¡Un corasteo! ¡Ándale, puto! ¡Ya está! ¡No les tengo miedo, puto! ¡Aquí está para lo que quieran! ¡No les tengo miedo, puto! ¡Aquí está para lo que quieran! ¡No les tengo miedo, puto! ¡Tamño, puto! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Nos vemos en el infierno! Oh, la campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Lord Sattler. ¿A dónde se fueron? ¿Al bingo? Resident Evil. ¡Puta madre! Hannigan, malas noticias. Confirmé el cuerpo de un oficial. Algo le pasó a la gente de aquí. Leon, debes irte de allí. Encuentra una torre y sigue el sendero a su izquierda. Entendido. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Gracias! 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 Un poco brusco, ¿no crees? ¿No eres como ellos? No. Muy bien. Ahora vamos a la parte importante. ¿Tienes cigarrillo? Tengo un chicle. ¡Perfecto! El pez gordo. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!